¡Hola! Tenemos que preparar el Salmo para el domingo y no tenemos quien nos acompañe con ningún instrumento, entonces sentimos que toda la responsabilidad cae en nosotros los salmistas, por eso es importante que revaloricemos también el canto del Salmo a capela cuando no tenemos el instrumento que nos ayuda, que nos daría el tono ya probado para poder estar acorde tanto a las voces de los varones como a las mujeres, es una gran ayuda, pero si no está, también valoramos este canto y vamos a tratar de dar algunas ayudas para poder prepararlo bien. Yo diría que lo primero que vamos a hacer, además por supuesto de pedir la asistencia del Espíritu Santo, como realizamos en toda actividad, antes de toda actividad, que será el servicio de la comunidad, es tomar conciencia de que lo que vamos a realizar es un servicio a la comunidad, no es cantar delante de un público, sino anunciar la palabra de Dios hecha canto a una comunidad que toda ella es celebrante y que pretendemos que participe, entonces ahí nos ahorramos un miedo innecesario. Por supuesto que siempre vamos a sentir un poco de nervios que nos ayudamos, porque llevar la palabra de Dios, ser portadores de la palabra de Dios no es poca cosa, pero no se trata de eso, sino de ubicarnos en nuestro rol de ministros de la palabra en ese momento, que lo hacemos con el Salmo. Entonces yo me preparé un pequeño machete con algunas cosas que tal vez nos puedan ayudar, para prepararlo bien justamente. Una de las cosas, o lo primero, es identificar cuál es el Salmo que tengo que preparar y con qué estrofas. Para ello una mirada al leccionario nos puede ayudar mucho, poder fijarnos cuál es la lectura que antecede a ese Salmo para ponernos en el mismo espíritu que la liturgia de ese domingo, de esa celebración nos ofrece. Luego, buscarlo en el grupo, buscar ese Salmo y bajarlo en algún dispositivo que nos ayude a poder escucharlo muchas veces, aún en medio de nuestras actividades cotidianas. Para que el oído lo aprenda bien y después se facilite el canto. También para ya ir advirtiendo el ritmo del antífono, que como vimos, como aprendimos, es diferente del ritmo de las estrofas. Otra cosa que tenemos que hacer es familiarizarnos con la partitura. Y aquí no es tan importante si sabemos leer música o no, en este sentido, en este caso. Pero es aprender a mirarla, descubrir qué tiene notas y también silencios bien identificables, que son los que nos van a ayudar a hacer las pausas que necesitamos para inspirar. Además, vamos a poder encontrar dentro de las estrofas seleccionadas, cuántos versos tiene cada una y cuáles son las sílabas apoyadas, que son las subrayadas con un pequeño trazo. Vamos a tener que tener en cuenta las reglas para cantar los salmos que estudiamos en el tema 3. Para el aprendizaje de las estrofas, podemos ayudarnos marcando el pulso, que tiene que ver con nuestro ritmo de nuestro caminar tranquilo. Y ahí entonces vamos a hacer hincapié en las sílabas apoyadas para poder realizarlo bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a marcar el pulso. Y el Señor te librará de la trampa, del cazador que busca tu exterminio. Él te cubrirá con sus plumas, un refugio hallarás bajo sus alas. Como vemos, las sílabas apoyadas o subrayadas coinciden con el pulso. Con todos estos elementos, vamos entonces a convocar a la melodía. Y si ya tenemos bien aprendida la antífona, vamos a ir ensayándola, alternándola con las estrofas, porque lo más probable es que también la vayamos a cantar así en la celebración. Para ubicar el tono en el que lo vamos a cantar, para las mujeres es bueno intentar comenzarlo un poquito más alto, más agudo de lo que nos quedaría súper cómodo. Y para los varones, al revés, un poquito más grave de lo que les quedaría cómodo. Porque con eso es más probable acertar con el común de la asamblea que tiene varones y tiene mujeres. Así facilitamos la participación de todos. Algo que también ayuda es poder ensayarlo en el lugar que va a hacer la celebración. Incluso con el micrófono. Porque así nos familiarizamos con todos los accesorios, digamos. Y entonces ese día, que es la celebración, podemos concentrarnos en nuestra tarea de rezar con el salmo y hacer rezar con el salmo a toda la asamblea. Bueno, espero que esto así simple, que sale de la práctica y los ayude y los anime a seguir aprendiendo y a seguir formándose en este hermoso ministerio del salmo.